En Vancouver la hora es Once y ocho minutos Net Radio creada para ti Panorama Digital Internet y tecnología con sentido humano Panorama Digital Amigos, qué gusto, qué gusto saludarlos Soy Luis Miguel Salgado, esto es Panorama Digital Transmitiendo por Net Radio Online De verdad es un gusto enorme poderlo saludar Esto es Panorama Digital, Internet y tecnología con sentido humano El día de hoy vamos a platicar sobre algunas noticias muy interesantes Les voy a platicar de algunas razones por las cuales Usted puede ser bloqueado por WhatsApp Además estaremos platicando sobre algunos trucos Sobre esta misma aplicación WhatsApp Para que usted pueda leer los mensajes Fíjese bien, sin necesidad que nadie se entere Por otro lado también le tengo una nota muy importante Hay muchas aplicaciones que están usando muchas personas Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algunas aplicaciones Que usan las personas que andan en malos pasos ¿A qué me refiero con malos pasos? Pues aquellas personas que andan de infieles Que andan echando romance Bueno pues usted las va a poder detectar de manera inmediata También estaremos platicando el día de hoy Sobre, fíjese bien, si usted tiene música en MP3 Bueno pues próximamente ya estamos a unos cuantos meses Que va a cambiar el formato a un formato más poderoso A un formato mejor Y el MP3 va a desaparecer En fin, ya tenemos noticias, comentarios, recomendaciones Todo esto en Panorama Digital Internet y Tecnología con Sentido Humano Participe con nosotros Oiga, ya nos sigue en redes sociales Si no lo ha hecho todavía pues síganos Arroba Net Radio Canadá Usted entra a Twitter Arroba Net Radio Canadá Tuiteenos También aquí en el programa Arroba Panorama Fórmula Y a su servidor con todos sus comentarios Con todo lo que usted me quiera decir Arroba Luis Misalgado Ya sabe que yo siempre le respondo Poco tarde pero siempre le respondo Así que es un gusto enorme Platicar con ustedes 60 minutos de Internet y Tecnología Con Sentido Humano Y fíjese bien Empezando con esta noticia Que a mí se me hace muy importante Muchas veces al usar la aplicación de WhatsApp Pues nos estamos acostumbrando a mandar cadenas Algunas de esas cadenas Chistes, bromas, memes En alguno de los casos Mandamos información importante Pero se lo mandamos a diferentes contactos Sin embargo Ya se están dando casos cada vez más En que WhatsApp está bloqueando WhatsApp está bloqueando Algunos usuarios Y esto es bueno porque Estamos hablando que es una plataforma En la cual están conectados millones De personas Y obviamente Bueno pues esto Lo están controlando Para tener justamente Un alcance mayor Pero de calidad De manera tal que Ahí le va Tome nota por favor De estas recomendaciones ¿En qué momento pueden bloquearlo A usted de WhatsApp? Muy sencillo Y muy fácil La primera es Por mandar mensajes A contactos desconocidos Y mandar muchos mensajes En WhatsApp Ha impuesto Una serie de normas Anti-acoso De manera tal Que entre estas Normas Anti-acoso Está el bloqueo De cuentas De muchas personas Que envían mensaje A muchas personas Y que no se encuentran En su lista de contactos Entonces Es muy importante Que usted guarde Sus contactos Y que usted le pueda mandar A sus contactos Mensajes De otra manera Lo van a reportar Y simplemente Con estas normas O bajo estas normas Anti-acoso Pues lo pueden bloquear De esta aplicación El segundo punto Es ser bloqueado Por muchas personas Este es otro tema Si usted está mandando Mensajes Y mensajes Y mensajes Y la gente A la cual Están llegando Esos mensajes Lo empiezan a bloquear Bueno pues esto Va a ser Realmente Una Una Probable Un probable Origen Para que le suspendan De manera temporal La cuenta Ahora Otro punto También importante Para que usted Tome nota Es crear Muchos grupos Hay gente Fíjese usted No está usted Para saberlo Pero yo sí Para contárselo Hay muchas personas Entre ellos Una de mis tías La tía Yaya Hace 14300 grupos Hace el grupo De la partida De la rosca El grupo Del cumpleaños Del tío No sé qué El grupo De las comadres No sé qué tanto El grupo De los usuarios Y se van llenando De grupos Bueno pues esta es Una razón más Si usted Crea demasiados grupos Con contactos Que no tiene usted Guardado Puede disparar Esta misma alerta Antiacoso Y seguramente Lo van a bloquear Es que ya se están Poniendo medio rudos Así que usted Tenga mucho cuidado Con este tema De Whatsapp En enviar A muchos contactos El mismo mensaje Esta es otra acción Que considera Whatsapp Como spam Ya sabe El contenido no deseado De manera tal Que si envía El mismo mensaje A muchos De sus contactos Es muy probable Que lo vayan A bloquear Y por último La razón Que bueno Hasta ahorita Ha levantado Una controversia Enorme Es que Whatsapp En algún momento Puede decir O determinar Que usted Ha violado Las normas Del servicio Y seguramente Se lo van Le van a bloquear Su número Así que Yo le recomiendo Muchísimo Que usted Después de tomar Nota de esto Se lo voy a repetir De manera muy rápida Uno es Enviar muchos mensajes A contactos desconocidos Dos Ser bloqueado Por muchas personas Tres Crear Muchos Grupos de Whatsapp Cuatro Enviar Muchos A muchos Contactos El mismo mensaje Y cinco Pues que Whatsapp Tenga alguna sospecha De que usted Está Spameando por ahí Así que Yo le invito A que participe Con nosotros Díganos Si usted conoce Alguna otra Norma Por la cual Whatsapp Pudiera bloquearnos Le recuerdo Nuestras formas De contacto Arroba Med Radio Canadá En Twitter Arroba Luis Misalgado Y Arroba Panorama Fórmula La verdad es que Estas recomendaciones Son muy importantes Y hablando Sobre este mismo tema A mí me encantaría De verdad Que usted Se pusiera en contacto Con nosotros Próximamente Estaremos Habilitando Un número De Whatsapp Para que usted Nos mande un mensajito Nos de sus recomendaciones Y demás Le quiero recordar Que si usted Quiere participar En el programa Quiere participar Con Net Radio Se puede poner en contacto Con nosotros Y díganos Oiga yo estoy aquí En Vancouver Vine de vacaciones Los quiero pasar A saludar Bueno pues pase Pase con nosotros A la cabina ¿No? Le recuerdo Que estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde Vancouver Canadá Para prácticamente Todo el mundo ¿No? Oiga más de 15 países Conectados Ya somos más de 200 mil personas Ahí conectadas Bueno pues a todas Y a cada una de ellas Les mandamos Un gran saludo De parte de Nuestro amigo Checo Negrete Nuestro productor A quien le mandamos También un gran saludo Un punto aquí Interesante Que quiero compartir Con ustedes Hablando sobre Esta misma aplicación De Whatsapp Fíjese bien Le voy a pasar un truco Que yo creo Que le va a gustar mucho Ahí tome nota Por cierto Baje el podcast Después de que Lo haya escuchado Lo puede bajar Y compártalo Con quien más Confianza le tenga Uno De las recomendaciones Para que usted Pueda leer los mensajes Fíjese En ocasiones No queremos Que nuestros contactos Se enteren Por diversas situaciones Si hemos leído O no Los mensajes De Whatsapp Esto puede ser Y puede sonar Como una mala práctica Sin embargo No lo es así Esto aplica mucho Con el tema De los mensajes Que nos llegan De grupos Hay ciertos grupos En los cuales Hay que estar Le pongo un ejemplo Hay que estar En los grupos De los colegios ¿No? Eso es un must Que debemos tener Y que bueno Tenemos que estar enterados Sin embargo Luego mandan Ciertos grupos Exageradamente Muchísima información Y uno Para hacer un barrido Sin que se entere Lo puede hacer De esta manera Hay veces Hay veces que necesitamos Pensar mejor La respuesta Hay veces que necesitamos Más tiempo Bueno pues queremos Que pase inadvertido Nuestro Nuestra comprobación Si ya leímos O no La recomendación Va enfocada En este sentido Uno Usted puede colocar El teléfono En modo avión De manera tal Que usted pone Ahorita ¿No? Bueno no lo haga ahorita Porque si me está Escuchando desde su celular Pues ya no me va a poder Escuchar Pero Usted lo pone En modo avión Y después Usted Entra A whatsapp A la aplicación Y la aplicación No va a detectar Que usted está conectado De manera tal Que usted Va a poder Leer El mensaje Sin embargo Sin embargo Esto es muy importante Cuando usted Salga del modo avión Obviamente Las conexiones Se van a Restablecer Y obviamente Se va a indicar Que usted Ya leyó El mensaje Así que Tómenlo en cuenta Otro punto Importante es Usted entra A la configuración De whatsapp Y Literalmente Deshabilita Completamente La confirmación De lectura Es muy fácil Solamente Usted lo que hace Es que quita el double check El azulito Y listo Nadie se puede enterar ¿Cómo le hace para entrar ahí? Muy fácil Usted entra En la parte superior derecha Le apachurra Donde dice ajustes Le pone en cuenta Después privacidad Y ahí le dice Donde Dice Valga la redundancia Confirmación de lectura La quita Y listo Algo que es muy importante Fíjese ustedes Nosotros consideramos Que es muy importante Que la gente Nos responda Y nosotros Responderle a la gente Sin embargo El double check Se ha Literalmente Consolidado Como si fuera Una máxima Que hay que responder De manera inmediata Yo he acostumbrado A mis contactos Fíjese usted A que no necesariamente Tienen que Les tengo que responder De manera inmediata Ellos saben Que estoy Deshabilitado En esta aplicación Y que les contestaré A la brevedad Pero obviamente Con un tiempo Ahí Interesante Para yo poderles Contestar De manera correcta Y por último Esta otra recomendación Que le quiero hacer Usted lo que puede hacer Es que puede Literalmente En la barra De notificaciones Solamente Usted Entra ahí Y en la barra De notificaciones Les va a aparecer Una parte Del mensaje ¿No? De manera tal Que usted va a poder Tener Esta facilidad De poder Conectarse De poder leer Los mensajes De Whatsapp Sin forzosamente Tener Que estar conectados Así que Esto es parte De lo que le queremos Recomendar a ustedes Esto es Panorama Digital Soy Luis Miguel Salgado Es un gusto De verdad Enorme El poder Estar en contacto Con ustedes Y bueno Pues Es momento De hacer Una pequeña Pausa Una pausa Vamos muy rápido El tiempo Vuela Díganos Que tema Le gustaría Escuchar Que tema Le gustaría Estar enterado De regreso Del corte Estaremos Hablando Como es que Ahora el espionaje Hace poco Usted escuchó Sobre un Ataque Cibernético A nivel Mundial Bueno pues Cada vez más Hay unas Un espionaje Masivo Y un espionaje Cibernético Así que Estaremos Platicando Sobre esto Al revés Del corte Y también Hablaremos Sobre las Aplicaciones Híjole Estas aplicaciones Son maravillosas Las aplicaciones Que usan Los infieles Así que Le parece bien Es momento De hacer una Pequeña pausa Estamos en Panorama Digital Regresando Vamos a platicar Sobre este tema Y le Insisto Su participación Es muy importante Gracias Y continuamos Con más Información Net Radio Online Escúchanos todo el día Todos los días Hola Soy Jorge Mendoza Encargado del área De documentación Y asuntos jurídicos Del Consulado General De México En Vancouver Quiero informarte De la credencial De lector El documento De identificación Más reconocido En México El cual ya puedes Tramitarlo Desde el extranjero Si resides En el oeste De Canadá Eres nacional Mexicano Mayor de edad Cuentas con acta De nacimiento E identificación Con fotografía Puedes llevar A cabo una cita Al teléfono 1-877-639-4835 1-877-639-4835 En el Consulado de México Estamos para servirte ¡Qué bien! La hora de lunch Y la pregunta De siempre chicos ¿A dónde vamos a comer? Vendan Playa Tropical El mejor restaurante Mexicano En New Westminster En el 334 De la calle 6 Pozole Menudo Y lunch special Todos los días Flautas Enchilae Camanoe Jeviche De pecao 10 variedades De tacos ¡Qué rico! Música en vivo Viernes y sábado Prueba la bebida De la casa Nuestra deliciosa Tropicalita Música Sabor Y hospitalidad Mexicana Restaurante Playa Tropical Menciona este anuncio Y en la compra De tu meal Un jarrito gratis Estás en compañía De Med Radio La radio Creada para ti Panorama Digital Amigos Continuemos En Panorama Digital Soy Luis Miguel Salgado Es un gusto enorme De verdad Que usted continúe Con nosotros Transmitiendo Completamente En vivo Desde Vancouver Canadá Para todo el mundo Oiga Le comento Algo muy rápido Somos más Ahorita De 15 países Conectados En este momento Y la verdad Es que está creciendo Muchísimo Yo le invito A que se quede Con la programación De Med Radio Porque tenemos Realmente un esfuerzo Y una dedicación Y una dedicación Que le hemos Metido Al tema De traerle a usted Contenidos De valor Así que Lo invito A que se quede Con nosotros Después de Panorama Digital Y ya bastó De escuchar Tantas y tantas Producciones Que le estamos Con todo Con todo el Empeño Y con todo El gusto No sé Si a usted Le ha pasado Pero en ocasiones O en muchas ocasiones De repente Nos topamos Con ciertos Procesos Matemáticos Que en ocasiones Hasta hay memes De eso Decimos Que no Nos sirven Para nada Le voy a poner Un ejemplo ¿Usted se acuerda Cuando estudió Los quebrados? La suma Las multiplicaciones De los quebrados ¿Les sirvió Para algo? ¿O qué le parece También La raíz cuadrada? A menos que usted Sea ingeniero O lo que sea Pero pues yo La raíz cuadrada Nomás la aprendí En la secundaria Y la aprendí Así medio medio Para que le miento Pero La raíz cuadrada No la he usado Para nada Pero hay un número Particular En que también Pensamos Que es este criterio Que aplica este criterio Sin embargo Es todo lo contrario ¿Usted se acuerda Del 3.1416? ¿Se acuerda? Que era una de las Constantes matemáticas Más conocidas El 3.1416 Bueno pues resulta Que aunque usted No lo crea Este número Que de una u otra manera Pues nos hablaba Sobre la teoría De la relatividad De Einstein ¿Se acuerda? Bueno pues resulta Que esta cifra Celebra su día Cada 14 de marzo Debido a que Según la forma En que los anglosajones Venden calendario Ese día Es 3 O sea Del 3 de marzo 3.14 Bueno Pero el número pi Ha sido utilizado Desde tiempos Muy antiguos Pero aunque usted No lo crea El día de hoy Está vigente Se calcula Más o menos Sobre una cifra Aproximada Así que en cuanto Mayor sea el número De decimales Calculados Más cerca Está de tener Un número Exacto Ahí le va Se necesitan 39 decimales Es decir Los necesarios Para medir La longitud De una circunferencia Pero ¿A usted Que le dice Todo esto? Bueno pues ahí le va En 2014 El récord De decimales Fue De 12.1 Billón De dígitos Fíjese Nada más Y lo hizo Esto Una supercomputadora Después de haber Trabajado 94 días seguidos Ahora Está bonito Se escucha Muy interesante Pero para qué Sirve todo esto Bueno pues ahí le va Este Es uno de los números Irracionales Más representativos Gracias A la posibilidad De hacer Cálculos infinitos Obviamente Este es un Dato curioso Para todos los matemáticos Pero su significado Es simplemente La relación Que hay Entre la circunferencia Y su diámetro Ahora Independientemente De hablar Del origen Y demás Lo que sí es importante Es rescatar Por qué se le dice Pi Usted lo debe de conocer Es la letra Griega Perdónenme usted Es la letra griega De la cual Es la letra inicial De las palabras Como periferia Y William Altrecht Fue el primero En usar este término Sin embargo La popularidad Se le dio El matemático Se le dio El matemático Suizo Leonard Paul Euler En su libro Introducción Al cálculo Infinitesimal En 1748 Ahora Esto es un dato curioso Es un dato interesante Los americanos Los estadounidenses Cerebran el día Pi Comiendo pasteles redondos Debido a que Pi en inglés Se pronuncia Igual que Pi ¿Qué significa Pastel? ¿No? El caso es que Bueno El punto importante De este número Pi Es que Es el Simple Resultado De dividir Lo que mide El perímetro De cualquier Círculo Sobre Lo que mide Su diámetro Cualquier persona Puede medir Con un metro La circunferencia Por ejemplo De un plato De sopa Y esa medida La divide Entre el diámetro Del mismo plato Ajá Y se va a acercar Este número Muy Muy cercano Al 3.14 El caso es que Esto fíjese En el término Aunque usted no lo crea Médico En el término De la tecnología En el término De las aplicaciones Se usa muchísimo Y también Obviamente La ingeniería Arquitectura Y demás Así que Este es un dato importante Que le quería yo comentar Porque hay números Que se nos olvidan Sin embargo Este Este creo que puede ser Un dato Interesante Y hablando más Sobre el tema De internet Y tecnología Oiga Le comentaba hace ratito Resulta que el MP3 El formato MP3 De música Desaparece Así como usted Lo escucha El creador Del formato MP3 Ha decidido Ponerle fin Al programa De licencias Y simplemente No compartir Más este producto De manera tal Que Las licencias Para algunas patentes Asociadas Asociadas al MP3 Bueno pues Desde el 23 de abril De este año Ya dejaron De existir En muchas ocasiones Esta puede ser Una noticia Una nota Que puede alertar A muchas personas ¿Se va a seguir usando El MP3? Si Si vamos a seguir usando El MP3 Se va a seguir usando De manera normal Como usted hasta ahorita Lo ha venido haciendo Sin embargo Se va a sustituir Poco a poco Paulatinamente Por un formato Mejor Ahí le va Este formato Mejor Se va a conocer Como MPEG O MPG Guión H En el cual Va a ser Muy popular Así como fue El popular El MP3 Como fue popular El MP4 Bueno pues ahora El MPG Guión H Es un tipo De formato Que va a brindar Más características Y un audio De mejor calidad La verdad Es que el audio De MP3 Es un audio Maravilloso ¿No? Usted lo puede ver Y es un audio Maravilloso Sin embargo Ahora viene Un audio mejor Y esto Bueno pues El instituto Fraufoer Que acepta Que si Obviamente Hay Códex de audio Con mayor eficiencia Bueno pues Obviamente Se van a empezar A utilizar En sustitución Del MP3 Así que Le va a caber Más música Se va a comprimir Mejor Lo va a poder Usted llevar A cualquier lado Pero sobre todo Va a tener Una mejor calidad Así que Este próximo Formato MPG Guión H Usted lo estará Escuchando Próximamente Y hablando Sobre este tema Que yo le comentaba Hace un rato Sobre las aplicaciones Móviles Preferida por los infieles Híjola Este Es un tema Señores Y señoras Este es un tema Que es importante Y le voy a decir Por qué No solamente Para desenmascarar A que si le están Poniendo los cuernos O no Pero vamos a ir a eso ¿Sabe de qué se trata? De seguridad Seguridad para sus hijos Seguridad para su familia Seguridad por supuesto Para Muchas personas ¿Por qué? Porque estos Estas aplicaciones Pues tratan de Ocultar Información Y es ahí donde Se puede Estar gestando Un delito Se puede estar gestando Un tema De Alguna cuestión De seguridad Importante Ya todos Ya todos sabemos Y usted Desde su teléfono Pues se ha convertido En nuestro compañero ¿No? Realmente nos acompaña Nuestra vida laboral Personal Y demás Así que este es un instrumento También Que muchas personas Infieles Lo usan Para ocultar Cierta información Y ahí le va Hay muchas tiendas De aplicaciones Que son ideales Para tener Pues obviamente Información cubierta ¿Cómo? ¿Qué aplicaciones? Ahí le va Esta es una aplicación Que se usa Para ocultar fotos Se llama Private Photo Y esta aplicación Es especializada Para ocultar Imágenes Y videos Solamente usted En su teléfono En su dispositivo Lo que va a ver Va a ser Una calculadora ¿No? Y se convierte En una tapadera De manera tal Que usted va a tener Que meter una contraseña Para que esa contraseña Bueno pues La pueda usted Usar Y bajar información ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones Los jóvenes Usan este tipo De aplicaciones En las cuales A través de una Tarjeta De Apple En la Apple Store O alguna tarjeta En la Play Store Bueno pues Ellos La compran Esta aplicación Y ahí están Guardando información Así que Si usted va a revisar Los teléfonos Vea que no Existan este tipo De aplicaciones Y Jóvenes Yo sé que En su caso En este momento No voy a ser Santo de su devoción Pero créame Después Cuando usted pase El tiempo Y usted Pueda Pues Entender Que es por Parte de su seguridad Me lo va a agradecer La siguiente aplicación Es Tiger Text Tiger Text Y aunque no es una aplicación Creada Próximamente Para infieles Su aplicación Está extendida Para muchos De estos ¿Por qué? Porque permite Esconder textos E imágenes De manera tal Que esta aplicación Fue desarrollada Primero Como una aplicación De mensajería En el tema De Pues para que no Estuvieran molestándonos Y fue una Mensajería Como entre Pocas personas Sin embargo Esta aplicación Tiger Text Solamente Está ocultando Información Como textos E imágenes Si usted la baja Se va a dar cuenta Como aparece Como una aplicación De salud Sin embargo Bueno Pues esta aplicación Está ocultando Imágenes y textos La siguiente aplicación Es NoSee Trap NoSee Trap Es una aplicación Que va a permitir Grabar 5 segundos Con la cámara frontal Cuando alguien Intente Desbloquear el móvil Lo que Lo hace Muy atractivo ¿Qué hace esta aplicación? Bueno Pues guarda también Fotos e imágenes Pero NoSee Trap Lo que hace Es que va a tomar Video De la persona Que quiere Desbloquear El teléfono Entonces Tómelo en cuenta También Para que no se vaya A usted Con la finta La que sigue Es Volte Stocks Volte Stocks Es una de las aplicaciones Que muchas de las aplicaciones Que muchas personas La utilizan Para engañar Ya que tiene un aspecto Bursátil De manera tal que Hace un camuflaje Para ocultar fotos y videos Entonces literalmente Ahí se está Ocultando también Información Y la última Que le quiero compartir Es Private Message Box Es ideal para esconder Conversaciones Vía SMS Pero también Oculta El registro De las llamadas Así que Bueno Pues estas aplicaciones Caray Lo que tenemos que llegar Es importante Hablarlo Es importante Desenmascarar Todo esto Pues para no meternos En problemas De seguridad Propiamente Así que Yo le invito A que usted Si usted conoce Alguna otra aplicación Póngase en contacto Conmigo Arroba Luis Misalgado Arroba Panorama Fórmula Y arroba Net Radio Net Radio Canadá Estamos transmitiendo Desde Backcover Canadá Para más de 15 países Gracias de verdad Por todos sus comentarios Gracias por Estar con nosotros Por acompañarnos Y bueno pues Antes de irnos Al siguiente corte Le quiero Nada más De manera muy rápida Recomendar que se quede Porque Después del corte Estaremos hablando Sobre el espionaje Masivo Cada vez hay más Aplicaciones Que a través De una tecnología Pues simplemente Nos están poniendo En riesgo Y créanme Nos pueden estar Espiando Aunque usted No lo cree Aparece de película Pero no lo es Y también estaremos Hablando Cómo es que A través de los Cajeros automáticos Y con una aplicación Bueno pues Se pueden llevar Su lana Se pueden llevar Su dinero Así que ya Platicaremos De esto Más adelante Les recuerdo Estamos en Panorama Digital Soy Luis Miguel Salgado Y Continuamos Con muchísima Más información De verdad No le cambie Se va a poner Muy bueno Continuamos Hola yo soy Cintia de Pando Y estás escuchando Net Radio Online Transmitiendo desde Vancouver, Canadá Hola mi nombre es Humberto Núñez Si necesitas un poder notarial O legalizar un documento Canadiense Búscanos en redes sociales Como Consulado General de México En Vancouver O bien Llámanos Al 604-684-1859 Exención 3075 En el Consulado de México Estamos Para hacer Eterna La línea de productos De belleza Líder en el mercado Elaborados con los más Sinos ingredientes Europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero Ahora Luce y haz dinero Con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-08-25 Eterna Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Net Radio Creada para ti Panorama Digital Internet y tecnología Con sentido humano Panorama Digital Amigos Continuamos En Panorama Digital Soy Luis Miguel Salgado Es un gusto De verdad Enorme Que usted nos acompañe Y le quiero recomendar Que nos siga En redes sociales Arroba Panorama Fórmula Arroba Luis Miguel Salgado Y arroba Net Radio Canadá Oiga Usted se ha puesto a pensar Cuando usted entra A una tienda A un hotel A un establecimiento A una Incluso A un supermercado Se ha puesto a pensar Que tal vez Nos puedan estar Espiando Pues fíjese bien Aunque usted no lo crea Y aunque parezca de película Resulta que no es Tan lejano Hay un dispositivo Que se fabricó En Alemania Y que bueno De una otra manera Este dispositivo Empezó a funcionar Con la idea De que fuera un dispositivo Netamente comercial De manera tal Que cuando Ya tenemos Alguna tecnología En ese sentido Como pueden ser Por ejemplo Los beacons Usted sabe Estos dispositivos Los beacons Que se ponen En las entradas De los De las tiendas Que se pueden utilizar Como tipo Hologramas En los productos Y que cuando usted Levanta un producto Le llega un mensaje Diciéndole De alguna promoción Algún descuento Bueno eso ya En Canadá Es una realidad En Estados Unidos Es una realidad En algunos países Como España También es una realidad Sin embargo Estoy hablando De unos dispositivos Que en Alemania Se utilizan Para escuchar Literalmente A través de sonidos Ultrasónicos Pues simplemente Lo que uno Está hablando De manera tal Que fíjese Nada más Para que usted Vea el dato Cuatro De cada Treinta y cinco Establecimientos Por lo menos En Europa Han tenido Y ya tienen Este dispositivo ¿Cómo funciona? Bueno de manera Muy sencilla Ya que lo comparten Ya que este dispositivo Está activo Pues está escuchando Y está localizándolo A usted Sobre todo Lo que habla De manera tal Que si usted Está hablando Cualquier trivialidad Y de repente Dice Se me antoja Un helado Le va a aparecer Un descuento De un helado Pero si usted Está hablando Sobre que Quiere tomar un taxi Le va a aparecer Un descuento De un taxi De manera tal Que esto se creó Para tener Una cuestión comercial Pero sin ser mal pensados Sin satanizar A la tecnología Imagínese usted ¿Qué podría pasar Cuando usted Está hablando De algún tema Delicado De su familia De su casa De alguna enfermedad Tal vez Y que no quiere Que se entere Pues imagínese Su empleador La empresa A la cual trabaja Y que esta información Fuera filtrada De manera anónima O de manera Pues con un Un deseo Malintencionado De hacer daño Bueno pues Nos pondrían Un tema Muy Muy Complejo Y no Y vamos Vamos allá Alguna Alguna comunicación Alguna información Que ni siquiera Ya en un establecimiento Tradicional Usted puede estar Tranquilo Por eso es que Aquí en Panorama Digital Siempre le hemos recomendado Cuide mucho Su información De verdad No ponga en riesgo Lo más valioso A su familia En el programa pasado Si usted baja El podcast Se va a poder Dar cuenta Cómo es que hablamos De algunas recomendaciones Para no usar La información De los pequeños Isabela Herrera Nos ha Hacido Algunas recomendaciones Y nos decía Ella que es experta En el tema De desarrollo humano Y que es experta En el tema De derechos humanos Ella nos decía Pues no suban Las boletas De calificaciones No suban Fotos de sus hijos Con su uniforme No No le jueguen A la mamá gallina O al papagayo Que después Le pueda resultar En un peligro Así que Esto es una realidad Ya están al alcance De cualquier persona Este tipo de dispositivos Pero vamos allá En muy poco tiempo Estarán llegando A México Están llegando A Algunos otros países Y esto puede ser Un grave Grave peligro De recuerdo La tecnología En manos De algún De alguna persona Que le guste robar Información Que le guste esto Bueno pues Puede ser Muy peligroso Muy peligroso En fin Ahora Ya pasando A temas Un poquito Sobre El tema De seguridad También Pero un poquito Más Importantes Está 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 Este tema De que Acaban de Descubrir Algunas tácticas Para sacarle dinero A los cajeros Automáticos Así que Si usted Saca dinero A los cajeros Automáticos Esto le va A Ayudar Para prevenirlo ¿No? De manera tal Que Pues esto Usan Un pequeño Taladro ¿No? En el cual Abren el orificio Del teclado Numérico Y ahí Ponen un sensor Interno De manera tal Que cuando usted Llega con su Tarjeta Mete su Tarjeta Identifica El número De tarjeta Pero también Identifica Su Número De Privado Su PIN ¿No? Y la segunda Táctica Es que Están Enviando virus También a través De sus tarjetas De manera tal Que usted Cuando entra Al cajero Mete la tarjeta Y Pues ve Algún Algún tema Y usted empieza A apretar Diferentes botones O le aparece En la pantalla Que apriete Diferentes botones Usted sin querer Está pasando Sus datos Increíble Pero cierto Así que Tres recomendaciones Importantes Si usted Va a sacar Dinero Uno Si usted Ve Que El cajero Automático Está Dañado No meta Su tarjeta No pongan Riesgo Sus datos Si usted Ve algo Raro Siente El teclado Raro Siente La pantalla Rara Algo Algo Que no Le Simplemente Saque Su tarjeta Y evite Dejar Sus números Segunda Recomendación Y se lo Comparto Con mucho Con mucha Importancia No Entre usted Al cajero Solo Y acepte Ayuda De un tercero Porque esta es otra Táctica Que le empiecen a decir Oiga yo le ayudo Y por ahí Le pueden estar Hackeando Y tercero Revise muy bien Que sus tarjetas Estén guardadas En lugares Seguros Para que no Sea motivo De un Hackeo Y que pueda Llevarlos A un momento Incómodo Así que Pues son Algunas Recomendaciones Que es Muy Importante Que usted Las tenga En cuenta Y Hablando De un tema Más Todavía no Tenemos un poquito De tiempo Un tema Más Que le quiero Recomendar A usted Es que Si usted Está usando Google Maps Usted usa Google Maps Para trasladarse A mi me gusta Mucho Google Maps Porque nos ayuda A identificar El tráfico Y demás Hay otras aplicaciones Como Waze Como algunas otras Pero esta Le voy a dar Algunas recomendaciones Uno Usted puede guardar Sus lugares Favoritos Usted los puede guardar Ahí Y de manera tal En lugar de estar buscando Simplemente Le pone ahí Buscar Y personalizar En los mapas Que esto me encanta De verdad Está padrísimo Usted puede personalizar Sus mapas Con sus lugares Favoritos Usted puede incluso Si usted Estamos hablando De que el uso De Google Maps Usted puede Agregar Paradas En sus rutas De manera tal Que usted puede Elegir el mapa Y usted puede ir Poniendo las paradas Que va a hacer Y Google Va a ir recalculando El tráfico Va a ir recalculando Algunas cuestiones Ahí Importantes También usted Puede proponer Una edición De los mapas Muchas ocasiones Ya cambió el nombre De alguna tienda El sentido De alguna calle Tal vez El reportar Alguna situación Que Esté bloqueada En la calle Y demás Bueno Usted puede Editar Esta Con esta aplicación Y también Le quiero comentar Que esta Google Maps Nos ayuda Para conocer El estado Del tránsito Esto es maravilloso Por último Le puedo Recomendar Antes de despedirnos Que usted Puede guardar Y consultar Los mapas Sin conexión Esto es algo Maravilloso Usted lo que hace Es que Baja El mapa Que usted quiere Usted baja Su mapa Y lo puede utilizar En cualquier Momento Esto es algo Increíble Ya que Nos va a permitir Poder Consumir Menos datos Y tener Una accesibilidad Mayor A la aplicación En fin Le quiero recomendar Que usted Puede participar Con nosotros Con todas Las recomendaciones Lo que quiero invitar Quiero invitarlo De verdad A que De cualquier país Que se conecte Con nosotros Llámenos Mándenos un tweet Mándenos un mail Y díganos Por favor De dónde Se conecta Y cómo Es que Usted se puede Poner en contacto Con nosotros Así que Yo le agradezco Muchísimo De verdad La gentileza De su atención Gracias de verdad Por su atención Y le Invito de verdad A que Siga la programación De net radio Porque estamos Transmitiendo Información De verdad Muy valiosa Que le va a servir Mucho para su vida Cotidiana Le agradezco Muchísimo Soy Luis Miguel Salgado Es un placer Haber estado Con ustedes Y nos escuchamos Entonces Ya lo sabe En punto Los lunes Jueves Y sábados Ya lo sabe Por net radio Online Gracias Y que tenga usted De verdad Un excelente Excelente día Nos escuchamos Pronto Gracias Gracias por ver el video